En Chiapas se mantiene vigente la tradición de coronar a las personas en vísperas de su cumpleaños. En el conocido como Mercado Viejo de Tuxtla Gutiérrez se elaboran las más tradicionales, las cuales se realizan con flores naturales. Pues a la gente le gusta que los hagamos bien hechos, le ponemos gardenias, rosas y lo damos a buen precio. Y también hacemos de flor de mayo, lo que la gente hace es de uvas con flores. En este mercado se elaboran las coronas como dicta la tradición, la cual consiste en realizar una corona con flores naturales y frescas, en donde la persona desea lo mejor para el festejado, con versos y para bienes. Anteriormente, antes, ya cuando los señores llegamos acá a unos festejarse tan niños, se coronaba un día antes. Se iba a la noche a festejar a la cumpleañera, muchas veces llevan cuetes, tris y se coronaba. Yo había una persona que lo coronaba para que le cantara y todo. Pero nosotros ya, ya con esa generación, yo en lo personal, a mis nietos, a mis hijos, los corono. Es cumpleaños y ya los llevo a coronar, pero con flores naturales. Una a una son acomodadas las flores, las cuales van dando forma a la corona. Las hay para todos los gustos y presupuestos. Desde las más tradicionales, que son las de rosas, hasta las que son de la temporada, como la flor de mayo. Tengo gente, pues aquí, pues gracias a Dios, la gente me busca, la gente más grande, los muchachos, las muchachas joven. Vendemos flores de temporada, que son la flor de mayo, la garden, es lo que más venden. Y asusten. Esta costumbre data del siglo XVIII, en esta zona del estado, en donde se acostumbra a realizar esta tradición. Por lo que es común observar las coronas de flores naturales, que posteriormente adornarán la frente de algún festejado. Es una tradición que tengo yo, porque así me enseñan con mi papá. Entonces ya lo coronamos, quemamos triquis, lo festejamos. Y es muy buena tradición. Aquí vengo con la señora, porque me ven todo tipo de flores. Y ahorita se ve esta corona, es de flor de mayo. Huele muy, está muy rico el aroma. Y la que yo llevo, es una que lleva gardenes, con rosas. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias! ¡Gracias!